El jueves 26 de octubre, la ONG Girls in Tech llevó a cabo la rueda de prensa para promocionar Empower, un evento que busca educar e informar sobre las nuevas tecnologías y su impacto a nivel profesional y en la sociedad. Es un evento para 400 mujeres universitarias y emprendedoras que queremos que conozcan sobre herramientas prácticas digitales para que las apliquen en sus trabajos y en sus emprendimientos. Empower cuenta con el apoyo de la Universidad Casa Grande, SPOL y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hace algún tiempo habló conmigo Nicole Nebot, que es miembro del directorio, y decimos apoyar esta iniciativa que es de una ONG a nivel internacional, Empower, para capacitar a la mujer en tecnologías de tipo digital. A futuro yo inclusive he ofrecido el canal de la universidad y pienso que todos los medios podían asociarse en el compromiso de hacer una capacitación a nivel nacional, no solo para la mujer, sino para los ecuatorianos y residentes en el país en general. El evento se llevará a cabo el 8 de noviembre. Contará con 15 workshops y 7 expositores internacionales. Durante este año y el 2018 vamos a seguir trabajando en los DigiGirls, que justamente se enfocan en este acercamiento lúdico hacia la tecnología. Buscamos democratizar la tecnología en educación. Por eso es que vamos, tanto las niñas que no tienen este acercamiento, como aquellas que sí. El objetivo principal de Empower es que las mujeres tengan herramientas, se arriesguen y alcancen el éxito. Para RTW24, Luis Alfredo Zúñiga.